¡Hola Cracks! Sean muy bienvenidos a un nuevo video donde veremos los mejores momentos de Lucas Asadi vs. Guachipato. Se enfrentaban Guachipato vs. Universidad de Chile por la fecha 16 del campeonato Edson en el estadio Guachipato Cup a 0 y Lucas Asadi era titular en el once de los azules. Mientras vamos viendo las mejores jugadas de Asadi con balón te iré contando las principales estadísticas del joven 10 de la U en este partido. Lucas estuvo presente durante 89 minutos de juego prácticamente todo el partido siendo reemplazado por su amigo y compañero Darío Osorio. En este tiempo fue capaz de convertir un golazo tras una buena jugada individual desde la mitad de campo que estaremos viendo próximamente en el video y falló una ocasión clara de gol tras una excelente jugada personal. En cuanto a lo que conecta un jugador con otro, pudo entregar 11 de 14 pases correctos obteniendo un 74% de efectividad. Dentro de estos pases entregó uno clave que propuso peligro en el área de Guachipato. No completó ningún centro de dos posibles que ejecutó, ya que ambos intentos no llegaron hacia un compañero directamente y realizó dos pases largos los cuales sí llegaron a un buen puerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El joven de la U ganó 7 de sus 9 duelos personales que iban en busca de la posesión del balón, ya sea por el aire o por el suelo. Lastimosamente perdió el balón en 11 ocasiones y recibió solamente una falta que fue cobrada por el árbitro central. En cuanto a la marca que realizó en el partido, solamente pudo despejar un solo balón que fue en un saque de esquina para alejar el peligro rival. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En resumen, el partido de Lucas Asadi fue de menos a más. Ya que le costó tomar contacto con el galón debido a las condiciones del partido, se le veía un poco inseguro además en su carrera debido a la superficie de la cancha y las lluvias. Sin embargo, poco a poco se pudo ir afirmando y tomando la confianza necesaria que es característica en él para ir hacia adelante, siendo capaz de producir un golazo y mucho peligro en el arco de Gabriel Castellón, quien era el portero de Huachipato. Por ende, Asadi fue una de las figuras del partido y lo justifican su desempeño y grandes estadísticas. Sigue siendo un pilar fundamental en la U de uno de los jóvenes que hace soñar a los azules y aún más grande que es Achille. Y bueno, llegando al final de este video, cuéntanos qué te pareció el partido de Lucas Asadi y si te gustó el video, puedes suscribirte para ver nuevamente este tipo de contenido. Ya que en las pantallas finales te dejaremos otro seguimiento a un joven futbolista chileno. Así que nos vemos en una próxima ocasión y adiós.